Por sexta y última ocasión, el gobernador Rolando Zapata Bello dio el grito de la Independencia de México desde el Palacio de Gobierno ante más de 50.000 personas que asistieron a la conmemoración del 208 aniversario de la Independencia de México. Antes del acto protocolario, los miles de asistentes sacaron sus mejores pasos al ritmo de la sonora dinamita. Las calles del Centro Histórico se convirtieron en una verdadera pista de baile donde, sin importar la edad o el fuerte calor que se dejaba sentir, tomaron a su pareja y bailaron sin parar por más de hora y 15 minutos. En punto de las 22 horas con 50 minutos, la banda de guerra comenzó con los primeros acordes y el titular del Poder Ejecutivo, acompañado de su esposa Sarita Blancarte de Zapata, salió al balcón central con la bandera en mano y emitió lo que fue su sexto y último grito de la independencia que encabezó. ¡Viva México! ¡Viva México! Las banderas comenzaron a hundear, las matracas a sonar y las luces en el cielo comenzaron a ser el centro de atención, luces multicolores que querían ser captados por los asistentes. Pero la fiesta no terminaba, sino que apenas comenzaba con la agrupación matute y para cerrar con broche de oro los festejos patros, de nuevo el baile se apoderó de los asistentes a ritmo de la sonora santanera. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!